Paz y bien, queridos hermanos, buenas noches. Hoy lunes decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor, dándole gracias por este nuevo día que ya estamos culminando, poniendo en sus manos también esta semana que vamos a empezar, para que sea Él que siempre nos ilumine, nos guíe a seguir adelante en nuestro caminar. Y lo vamos a hacer con la lectura de Primera Carta a los Tesalonicenses, del capítulo 5, versículo 9 al 10. Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Que sea el Señor que nos acompañe en esta noche que vamos a descansar, y que el día de mañana amanezcamos con muchas fuerzas y ánimos para seguir adelante en nuestras labores. Que sea Él y la Virgen María que nos bendigan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien y buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.